¿Sabían que hay gente que ha hecho de hacer recados su modo de vida? La crisis agudiza el ingenio y cada vez son más los que han visto futuro en convertirse en recaderos profesionales. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos rápido, ¿no? Me tienes que organizar el día. ¿Cómo tenemos el día hoy, Claudia? Mira, necesito tres cosas. Número uno, mi ropa, que la recojo es para el evento que hago. Número dos, un regalo para mi cliente. Y número tres, llega un cliente de Nueva York, necesito tener una visita con el spa para que se pueda relajar después de su trayectoria. Buenos días, os interrumpo un momentito, que yo lo entienda. Tú eres una empresa que se dedica a resolver los recados de clientes como Claudia. Exacto, los problemas cotidianos. Ella es una mujer súper ocupada y necesita siempre una ayuda. Entonces, cualquier tipo de cosa en que puedo ayudarle, pues que se le ocurra. Durante el día, pues por la mañana nos reunimos y yo me dedico un poco a resolver esos problemas, ¿no? ¿Hacéis cualquier tipo de recado? Sí, casi cualquier cosa, sí. ¿Sabes qué pasa? Que me ha salido un... Bueno, esta mañana me ha salido un imprevisto, estoy un poco ocupado. No sé si me podrías hacer este vídeo tú. Sí, por supuesto, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Un vídeo cortito, que pase bien? Claro que sí, claro. Perfecto. Hace dos años y medio arrancamos esta propuesta. Time Savers, ahorradores de tiempo. Nos vemos aquí luego, Enric. Vale. Hasta luego. La idea es clara, encargarnos de los recados de todas esas personas tremendamente ocupadas que necesitan que se les ayude por falta de tiempo. Por ejemplo... Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Ir a recoger un sobre con documentación. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengáis un buen día, ¿eh? Hasta luego, adiós. Buscar un regalo en una tienda. Vengo a recogerlo de Claudia, creo que me ha dicho que había encargado un regalo y tal. Ah, perfecto, porque lleva una prisa. Ok, muchísimas gracias, Cristina. Hasta luego. O incluso hacer de personal shopper. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Mira, necesito urgentemente dos piezas, dos looks, un vestido para la noche, para Claudia. Y necesitamos dos piezas para un barco, que tenemos un cóctel también. A Claudia le va muy bien el verde normalmente, le encanta. Me gustaría que fuera, como es una cosa para navegar y tal, me gustaría un pantalón blanco, algo verde para encima, si pudiera ser. Esto es fantástico, ¿eh? Sí, lo vamos a apartar porque está a punto de llegar. Vale, perfecto. Y se lo vamos a preparar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Bueno. No tengo tiempo. No tienes tiempo. Que sepas que el resto ya está todo hecho y me he tomado la libertad de escogerte un par de cositas. ¿Qué te parece eso, verde? ¿Eh? ¡Excelente! ¡Eres un crack! Sé que te va a gustar, mira. Impresionante, mira, el verde me queda. Fantástico, estás fantástica. Somos proveedores de tiempo para nuestros clientes, nos ocupamos de todas las tareas que ellos nos encargan. Nuestros clientes normalmente son personas muy ocupadas, que necesitan siempre un apoyo a su vida familiar y a su vida cotidiana. Fantástico, Claudia, estás genial. Estás genial. Me encanta el color, ¿eh? Es fantástico. En esta aventura no estoy solo, tengo un socio, Christoph Kramer, que en estos momentos está atendiendo a otro cliente. Vamos a verlo. Hola, Pepe, ¿qué tal? Mira, aquí tienes tu viaje a Berlín, el que me pediste, este viernes hasta el siguiente domingo, los billetes, sugerencias de restaurantes, de clubs, de todo lo que quieres. Vas a tener una semana fantástica ahí en Berlín. Aparte del itinerario que me has preparado para Berlín, necesito que me laves y entregues a la tentorería estos trajes, que son muy urgentes. Y también, si puedes, ante mi ausencia en casa, que me lleves a la mascota al veterinario y que me vienes el correo, si está amable. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Christoph. Hasta luego. La filosofía de esta iniciativa tiene un objetivo claro, evitar preocupaciones a quien no llega a todo. Y, en definitiva, ahorrarle ese estrés que nos persigue día a día. Hola, buenos días. Buenos días. Vengo a dejar un traje aquí. Oye, ¿el servicio que ofrecéis sale caro realmente o no? Realmente es asequible. Son unos 40 euros la hora. Además, ofrecemos paquetes y abonos mensuales y muchas ventajas económicas para nuestros clientes. ¿Me lo tendrás para mañana? Sí, ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. Sois los mejores. Hola, Claudia. Ya estoy aquí. No te preocupes, ya está todo solucionado, ¿vale? Y, además, mira lo que traigo. Una cosa para Enric. Enric, aquí tienes tu reportaje. Toma. Yo estaba un poco ocupado. Aquí está. ¿El AS cuenta como uno o como once? Es que no tengo ni idea. Yo nunca juego. ¿El reportaje ha quedado bien? Ha quedado fantástico, ya lo verás. Lo voy a ver porque en casa creo que ya lo han visto. Muy bien. Gracias, Toni. Hasta luego, Enric. Adiós.